Bueno, vamos a otro problema propuesto, el tercero con estructuras condicionales anidadas, le dice Confeccionar un programa que pida a un usuario ingresar por teclado alguna de las siguientes palabras claves del lenguaje Javascript Que cargue let, if o else Mostrar un mensaje si se trata de una palabra clave de Javascript O en su defecto indicar que no es una palabra clave O sea, cuando se cargue la palabra, si el usuario no carga ninguna de estas tres cadenas Debería mostrar un mensaje que no es una palabra clave del lenguaje Estas son las tres palabras claves hasta ahora que hemos visto No voy a nombrar las otras por ahora de Javascript Pero sí estas son las que hemos trabajado hasta ahora Entonces, tiene que hacer un algoritmo que solicite ingresar una palabra clave del lenguaje Javascript Y si ingresa alguna de esas tres, let, if o else Debería mostrar el mensaje que es una palabra clave de Javascript Y en su defecto, mostrar un mensaje y diga que no es una palabra clave del lenguaje Javascript Acá deberían detener el video y tratar de hacer el diagrama de flujo Bueno, en caso de que no haya salido o quieran ver la propuesta que tengo Vamos a ver, yo voy a hacer la entrada de una palabra por teclado Así como cuando hemos ingresado un nombre Y vamos a tener que poner una serie de estructuras condiciones anidadas Y viendo si esa palabra tiene almacenado la palabra clave let, por ejemplo En ese caso diremos que es una palabra clave del lenguaje let o el if Por el falso analizaremos el else Sin ninguna de estas estructuras condiciones de las estructuras condicionales La verdadera, por la última rama diremos que no es una palabra clave del lenguaje O considera que las únicas palabras claves del lenguaje Javascript Son las que conocimos hasta ahora que son let, if y else Pasemos a codificar Bueno, vamos a la zona del script Vamos a decirle una variable palabra Acá no tenemos que convertir entero Es muy importante tener en cuenta que directamente llamamos a la función prompt Que nos va a devolver un string, una cadena de caracteres Ingrese una palabra clave de Javascript Se va a guardar en palabra Y por medio de una serie de estructuras condicionales Vamos a ir preguntando si palabra es igual, igual Igual, igual a let Acá tenemos que preguntar en minúscula exactamente Porque si el operador carga let mayúscula Recordemos que no serían palabras claves del lenguaje Javascript Si es así, en el documento vamos a imprimir el mensaje Es una palabra clave Por el else disponemos Abrimos y cerramos llaves La segunda estructura condicional anidada Si la palabra es igual a if Nuevamente mostramos el mensaje Que es una palabra clave Y por el else Otra nueva estructura condicional anidada Donde vamos a analizar si La variable palabra es igual a else En el caso que de verdad Deberíamos mostrar el mismo mensaje De que es una palabra clave Por el else final Por el falso de acá Por el else no es una palabra clave Vamos a mostrar el mensaje Bueno, veamos nuestra aplicación Vamos a abrir navegador Y arrastrar nuestro programa Y nos va a pedir que ingresemos Una palabra clave de Javascript Si cargamos let Todo en minúscula Nos debería decir que es una palabra clave Lo mismo que si cargamos if Es una palabra clave Si cargamos una que Por ejemplo, go to Vamos a ver que no es Una palabra clave Muestra este mensaje Si cargamos else Nos debería decir que Es una palabra clave Y si cargamos por ejemplo Let con mayúscula Por el primer carácter Este if se va a verificar falso Porque la l mayúscula No es lo mismo que la l minúscula Por lo tanto, este if da falso Y bueno, todos los otros if anidados Van a estar falso Y sale por el último else Diciendo que no es una palabra clave Bueno, con esto tenemos resuelto Este problema propuesto Cualquier duda Lo dejan en los comentarios Gracias